hola hola qué tal muy buenas y bienvenidos un día más al santiago bernabéu y a mi canal al canal de jesús ramírez así que vamos a dar la vuelta por el santiago bernabéu y accederemos para ver cómo está el interior hoy martes 20 de junio de 2023 hay gente que arriesga su vida por una foto se está haciendo ahí la foto en mitad de la carretera de esquina de la torre b comenzamos la mismísima vuelta a ver qué novedades tenemos de momento aquí justo enfrente de la torre b podemos ver que siguen llegando más contenedores más vestuarios más casetas más bien así que ahora lo veremos desde cerquita veo mucho movimiento también en la parte baja de la fachada oeste ahora veremos también qué es lo que está pasando por ahí tenemos la parte baja de la torre b donde dentro de muy poquito veremos cómo colocan esas lamas en vertical y viva la guardia civil tenemos muchas plataformas también en la parte de la fachada sur ahora cuando acabemos la vuelta lo veremos así que nada comenzamos nuestra andadura por el exterior del santiago bernabéu a ver qué novedades tenemos hoy si podemos subirnos a esta especie de valla donde ayer estaba totalmente mojada empapada no es esta es esta estaba empapada porque es que me cayó una al principio que fue increíble bueno pues seguimos viendo estas piezas blancas para la parte superior del santiago bernabéu tenemos muchos armarios a los lados ahí al fondo tenemos más piezas blancas que van cogiendo de este lado por cierto perdón si es que me muevo mucho es que no es muy estable mi compañero de trabajo por lo que puedo ver aquí es que han traído nuevas lamas estas lamas son para la cubierta ya sabéis que empezaron a colocar en esta esquina en la parte de la cubierta de la esquina de la torre b empezaron a colocar esos raíles para ya instalar definitivamente las lamas correspondientes a esa zona si os acordáis y visteis el vídeo de las alturas aquí a la izquierda seguimos viendo estas lamas que hemos visto ya pues en unos cuantos vídeos esas lamas que van para la parte de la fachada oeste de momento pues como estáis viendo aún no los han colocado no las han colocado seguimos viendo también este material gris que son de las pasarelas de mantenimiento que van justamente en la parte interna de la fachada muchísimo material muchísimo trabajo tenemos ahora mismo aquí en la esquina de la torre b tenemos como 34 plataformas en la parte sur de la fachada oeste ahí podemos ver cómo siguen colocando ese recubrimiento final ahí al fondo vemos como siguen levitando suspendidos y volando ese material definitivo para la viga museo que dentro de muy poquito veremos ya totalmente habilitada así que bueno pues ahora pasaremos por ahí ayer vimos también en primicia cómo seguían colocando las lamas en la parte baja de la torre de esas lamas que posteriormente ya vimos cómo volvían a poner ya en su sitio y así tenemos la parte baja de la torre de hoy martes 20 de junio de 2023 ahí al fondo seguimos viendo la agonitadora en este caso ahora mismo no hay hormigonera pero ya sabéis que están hormigonando esa parte de la grada del fondo sur que ahora al final del vídeo veremos así que nos vamos hacia castellana vamos por allá cojo una lama bueno pues vemos cómo siguen dejando las lamas en la esquina de la torre de la parte de la cubierta vamos dejando atrás poco a poco la nueva torre situada entre concha espina y plaza de lima y vamos a ver cómo va esta parte del santiago bernabéu el lateral oeste ese recubrimiento final que está sufriendo nuestra queridísima viga museo buena la izquierda tenemos más casetas más vestuarios futuros vestuarios que como vemos al fondo pues están ahora mismo instalando todos los aires acondicionados están instalando todo lo necesario para aumentar la plantilla aquí en la obra del santiago bernabéu seguimos avanzando sigue nuestro toque igual oye por cierto nos apetece un poquito de playa nos apetece estar en la playa hay tumbaditos con un mojito al lado una tumbona el agua cristalina a mí también me apetece lo único que puedo ver son obras bueno vamos a aprovechar que ya en estos días vamos a ver cómo nos cierran poco a poco la visión aquí en esta parte del montículo de bélgica aquí vemos cómo siguen colocando más casetas me recuerda al verano pasado y esto ya será el último verano que veamos cómo colocan estos vestuarios aquí en castellana me acuerdo del chino de ayer me acuerdo del asiático oriental de donde sea que estaba aquí me asustó luego se fue corriendo de una forma muy rara amigo oriental si estás escuchándome si estás viendo este vídeo un saludo desde aquí te echo de menos hay que ver hay que ver todas las casetas que van a colocar así que vamos a ir avanzando poco a aquí os muestro la parte de la fachada oeste del santiago bernabéu no presenta muchas novedades por no decir ninguna entiendo a la gente que se sienta frustrado porque en el exterior no hay muchos avances pero no os preocupéis porque parece que no hay avances pero si hay avances es decir siempre tenemos movimientos y las cosas de palacio van despacio no hay que enfadarse de verdad y si te enfadas dale like y suscríbete venga vamos a avanzar vamos a adentrarnos en castellana dejando aquí a la derecha esos vestuarios que están colocando que parece que están torcidos no están como torcidos que los aires acondicionados no falten ay dios mío mira qué imagen tío buenas madre mía qué bonitas las casetas y los vestuarios ya me podrían hacer uno a mí también ya que estoy aquí todo el día pues florentino si me estás escuchando sé que estás liado con el fichaje de mbappé pero podrías ponerme una caseta de estas un vestuario con un colchoncito pequeñito de 90 me da igual un grifo y un aire acondicionado con lo demás ya me lo puedo servir yo la verdad que no he dormido mucho hoy pero bueno me siento ahora me siento muy bien porque me he tomado un café yo no sé qué tiene el café pero se activa pero vamos echando hostias bueno seguimos viendo la parte de la fachada oeste las nuevas puertas la puerta número 6 que vimos como colocaban esas hojas aquí también tenemos otra nueva puerta donde vimos ayer que habían colocado la nueva estructura y no consigo apreciar desde aquí si han colocado nuevas estructuras las diferentes puertas pero están cogiendo buen ritmo muy buen ritmo estas puertas de acceso aquí en el lateral oeste ya van cambiando de color poco a poco bien 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 y el recubrimiento final de la viga museo pues sigue prácticamente igual que ayer no han avanzado mucho aquí podemos ver que este pequeño sector más cercano a la torre c es el único que falta ya por cubrir de esa segunda capa más los raíles ese acople más la última capa la capa final así que lo dicho tampoco han avanzado mucho respecto al vídeo de ayer en esta zona de aquí así que vamos para la torre c bueno 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 noticia de última hora joselu tiene el 14 de guti el 14 de casemiro y el 9 qué pasa con el 9 oye que están haciendo una barbacoa aquí o qué bueno desde aquí no se ve muy bien esas lamas que están colocando en la torre c así que me voy a desplazar un poquito más hacia la izquierda lo siento a esa gente de honduras que esté viendo el vídeo porque no puedo estar mucho tiempo más aquí así que vamos para el fondo norte un saludo para honduras honduras patria querida más material que siguen subiendo a la parte superior de la torre c y dejamos atrás la castellana y bienvenidos al fondo norte con estas lamas que están colocando en la parte baja de la torre c que mira madre mía madre mía y avance chaval brutal mira 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 la parte baja de la torre c cómo va creciendo es increíble cómo va el avance de la colocación de esas lamas en vertical en la torre c que sólo falta ese pequeño sector estoy flipando in the night venga nos vamos hacia rafael salgado es increíble es increíble el avance de la colocación de las lamas en la torre c mira si dejamos esta imagen nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar la torre obviamente a la fachada oeste le queda mucho todavía sobre todo cambiar las lamas y esa separación que tienen en la mitad inferior pero más o menos quedaría así os gusta nos gusta así que falta un pequeño sector nada un pequeñísimo sector me imagino que en una semana esto ya lo tienen finiquitado bueno pues tenemos una nueva góndola aquí de doble hay han traído estas inmensas piezas como han hecho también en la parte del fondo sur seguimos viendo un montón de material aquí en la esquina de la torre de esquina con rafael salgado ya seguimos viendo esas lamas en vertical que van colocando en la torre c tenemos la obra on fire rodris on fire tatatatata bueno pues llegamos a rafael salgado llegamos al fondo norte estoy viendo que han avanzado la colocación de esas hojas en las puertas de acceso aquí en el fondo norte ayer vimos cuatro hoy creo y si cuento bien tenemos cinco ya lo que dijimos lo que hemos dicho en estos vídeos tienen preparadas todas las hojas esas hojas que vemos aquí esas hojas que parecen la más en vertical que son para el recubrimiento final de las puertas de acceso del santiago bernabéu y que como dijimos tienen muchísimas por ahí a copiadas guardadas que van a seguir colocando e instalando durante todos estos días ya sabéis que todos estos últimos días han estado colocando los serrajes en estas estructuras así que ya debe ser que está todo listo y van a colocar las mismas hojas definitivas así que bueno seguimos viendo también en la parte superior en la parte de la visera como siguen quitando esos adhesivos protectores vamos a acercar la mirada para que veamos cómo están quedando las lamas en la parte de la visera del fondo norte está levantando un fresquete muy rico la verdad con el calor que hizo ayer esto se agradece la verdad pero bueno seguimos avanzando vemos como aquí han terminado también ese sector de pasarela de mantenimiento han estado colocando las conexiones entre los nuevos soportes verticales esas guías verticales para cerrar la fachada entre la esquina y la misma fachada norte y ayer estaba comiendo en el josé luís y vi cómo descargaban estas estructuras y son puertas de emergencia lo está hablando con mi amigo juanito me dice oye esos son puertas de emergencia digo efectivi wonder efectivi wonder más bien puertas de emergencia que están dejadas aquí acopiadas al lado de la torre de enfrente de la puerta 27 rodrigson faller ahí tenemos las nuevas hojas que han puesto en el día de hoy ya tenemos cuatro puertas seguidas continuas con ya el recubrimiento final a falta de colocar ese banner esa pantalla led gira justamente en el medio ha venido un nuevo trailer vamos a ver qué es lo que contiene y es posible que hayan traído nuevas lamas ya sabéis que han colocado todos los nexos en las conexiones fijas entre las costillas y la fachada ya sabéis que las han dejado aquí a copiadas ojo se las llevan no son de la torre c a lo mejor la van a meter por la torre de eso dijo ella pero bueno estas lamas ya sabéis que seguramente las vayan a colocar en bueno es que seguramente no es que no hay otro sitio donde colocarlo ya tenemos las lamas la fachada las lamas en la visera y estas son las lamas que van a ir colocadas en la parte de las conexiones fijas entre la fachada y las costillas ahí al fondo tenemos más hojas para seguir colocando en las puertas de acceso tenemos el fondo norte rafael salgado llenito de hojas y qué bonito bosque es el destino es el destino mi sueño es hacer la ruta 66 es ir a nueva york y mirad que trailer tenemos aquí en el fondo norte que trailer tenemos aquí en el bernabéu pero jesús despierta del sueño porque de momento no se va a producir oye os voy a contar una cosa que me ha pasado hoy y es que casi me quedo en el sitio de verdad que lo digo me he comido un huevo ya sabéis que me como muchos huevos yo totalmente cocidos que son muy buenos y claro venía andando y tonto de mí tonto de mí que mientras que iban dando me lo iba comiendo y resulta que iba llegando al bernabéu y se me ha metido un cachito del huevo pues por otro lado es decir que casi me atragando sabes oye no creo que me multen no por estar aquí bueno el caso que casi me atragando he estado como tosiendo unos 15 minutos pero tosiendo que digo me quedo en el sitio de verdad lo he pasado fatal bueno después de esta zona que ya sé que nos importa una caca de vaca seguimos viendo lo que va pasando en la obra vemos cómo siguen trabajando en esa zona y podemos ver una trozadora en seco están cortando madera bueno hasta si la están cortando y la están moldeando para colocar e instalar en algún otro sitio seguimos viendo movimiento aquí también vemos cómo siguen introduciendo material por ese acceso por esa puerta que tenemos en imagen así que nada os hago un barrido de izquierda a derecha para que veáis cómo está la parte de la fachada norte hoy 20 de junio de 2023 espero que os esté gustando el vídeo y que dejéis vuestro like y la suscripción pertinente y si no pues bueno no pasa nada podéis ver el vídeo igualmente no os voy a increpar por ello venga vámonos para el lateral este alejo venga seguimos avanzando llegamos a la torre de seguimos visualizando esta parte de los huecos de los dos nuevos soportes verticales donde vimos cómo colocaban las conexiones entre ellas vamos a ir bajando poco a poco para que estéis al tanto de todo a la derecha tenemos el hueco de ascensores donde vimos cómo colocaban las puertas en el nivel más inferior y no tenemos más novedades no han puesto más puertas así que avanzamos sigo viendo la parte de la lama que quitaron que no han rellenado el hueco durante estos días hemos visto cómo demolían la parte vieja y antigua de la parte baja de la torre de y aquí podemos ver cómo han ido colocando ladrillos nuevos toda esa tapia toda esa pared nueva que han hecho en esta parte del santiago bernabéu sobre todo para lavar la cara a que me da a que me da es que no puedo estar subido en la valla tío normal que me ve es que no puedo estar subido en la valla bueno sobre todo esos trabajos para darle una limpieza a esta antigua torre que ya sabéis que la torre de y la torre a son las antiguas y para darles un lavado de cara así que vamos ojo y esto que es y esto pero si parece una cama de dos metros por dos metros oye y esto madre mía estoy flipando venga vamos hacia padre damián bueno pues bienvenidos al lateral este bienvenidos a padre damián hoy 20 de junio de 2023 seguimos viendo la parte de la fachada este del santiago bernabéu bueno la parte norte de la fachada este no veo que haya novedades en la zona así que directamente seguimos pasando hacia adelante seguimos viendo cómo siguen colocando más ladrillos han avanzado bastante respecto al día de ayer vimos como ya estaban comenzando toda esta zona aquí está el avance de toda esta nueva estructura que están haciendo en uno de los laterales del nuevo edificio vimos como marcaban justo debajo de la fachada para empezar a colocar las pestañas tenemos armarios hola 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 qué pedazo de ferrari me lo pido para reyes bueno esos armarios que ya están vacíos ya han subido las lamas a la cubierta vimos como ayer tampoco ya estaban las lamas de rejilla otra perspectiva desde otra ubicación de esta nueva estructura que están haciendo en el lateral del nuevo edificio ahí lo tenemos todos esos ladrillos que van uno a uno colocando gracias a ese pedazo de cemento y esos pedazos de cracks en toda esa zona seguimos viendo que faltan esas lamas que retiraron ahí podemos ver el brazo de la grúa camión del camión grúa que sigue introduciendo material yo me he quedado enamorado de este pedazo de coche madre mía qué locura ahí al fondo tenemos las estructuras para los canalones esos canalones que van a ir en la esquina de la torre ahí esas estructuras que aún no han puesto en el vídeo de ayer vimos cómo terminaban de colocar esa tela asfáltica en esta zona de la plaza de sagrados corazones bueno padre damián pero ya sabéis que toda esta zona va a ser zona jardinada todo zona verde y corresponde a la plaza de sagrados corazones ahí al fondo tienen más lamas parece ser que esas lamas las van subiendo a la parte de la visera seguimos viendo los huecos esos huecos donde retiraron las lamas en la parte sur de la fachada este y en la parte norte en ese pequeño hueco que tenemos ahí venga otro barrido a este hueco que vemos desde el exterior del interior del nuevo edificio pasando por la sala de máquinas pasando por la zona de prensa ay qué bonito como nos están dejando el estadio venga modo gran angular y vamos hacia plaza de sagrados corazones bueno pues nuevo material que traen al santiago bernabéu aquí en la plaza de sagrados corazones más todo el material que tenemos ya copiado en la plaza que no es poco no es poco aquí podemos observar todo el material que tienen y que van a ir utilizando para transformar nuestra queridísima plaza de sagrados corazones que ahora con el camión no se ve muy bien así que modo gran angular dejamos atrás el lateral este nos adentramos directamente en el fondo sur y concha espina os hago un barrido de derecha e izquierda para que veáis toda esta parte del santiago bernabéu la parte de la visera tampoco presenta novedades y mira mi camión de la ruta 66 qué bueno tío está guapísimo la ruta 66 la quiero hacer con las típicas caravanas antiguas esas caravanas que he visto como en series de breaking bad aunque no sé si llegaría a hacerla del todo por la antigüedad de las mismas pero bueno para sueños ficharán papel así que bueno nos vamos hacia el fondo porque ese es un tema muy delicado bueno hoy es un poco difícil sacaros la parte de la torre a porque tenemos un montón de tráfico además que llevan un rato aquí parados mira ya avanzan ya avanzan a lo mira 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 que de armarios no son la más para la cubierta todas esas lamas para la parte de la cubierta que locura bueno mirad la parte de la curvatura del lateral este ahora mirad el bonito autobús que tenemos justo enfrente ya sabéis que están demoliendo la parte baja de la torre a vamos a ver si podemos sacar algo de toda esa zona lo único que vemos es que han quitado ya todos esos ladrillos antiguos y han colocado esa nueva valla y por cierto el camión que hemos visto cómo se iba de la torre c lo han traído aquí a la torre a ahí está ahí está y está viendo pasar el tiempo venga venga avanzamos seguimos andando mirad cómo ha crecido esa pasarela de mantenimiento en esta zona del santiago bernabéu justamente ya en la esquina de la torre a con concha espina es más ahí tenemos el camión grúa que es el que le suministra esas piezas para seguir formando esa pasarela de mantenimiento es imposible grabar hoy de verdad fíjate que todos los días es muy difícil pero es que hoy es imposible es que yo no sé qué pasa hoy pero es imposible tampoco puedo ver desde aquí el interior veo a duras penas un cachito del brazo telescópico de una de las grúas nuevas que han colocado en la losa del terreno de juego para trabajar en la estructura del vídeo marcador en la zona norte y poco más la verdad así que ahora vamos a acceder don worry be happy no os preocupéis porque ahora cuando acabemos la vuelta directamente en este vídeo vamos a acceder al interior a ver cómo va el avance dentro del templo blanco llevo unos días viendo esas plataformas que están trabajando en las lamas ya colocadas realmente están justo en la parte interna de las lamas ya colocadas ayer creo recordar que les vi por esta zona más o menos o esta zona de aquí madre mía mira pero bueno qué pasa que hoy es desfile de coches molones y ya aquí desde la tienda oficial del real madrid vimos cómo daban un bocado a esa plataforma de protección aquí en concha espina y a la izquierda podemos ver que han empezado a colocar ya las estructuras para las nuevas puertas como han hecho en el fondo norte en todas las puertas del fondo norte aquí podemos ver en la puerta 32 y justo la que está al lado de la tienda oficial del real madrid como ya están colocadas las nuevas estructuras lo que tienen que ir haciendo poco a poco a estas que son las pantallas antiguas y todas las estructuras antiguas así que bueno y también estamos deseando ver la llegada y colocación de las lamas en las conexiones fijas entre la fachada y las costillas así que bueno pues vámonos hacia el interior acompañarme por favor bueno pues antes de acceder al interior podemos ver cómo han colocado una cinta transportadora en toda esta zona la verdad es que parece que siguen picando por diferentes partes del estadio parece que estamos en el año 2019 así que nada pues bueno vamos a acceder al interior mira toda la gente que hay madre mía yo no sé qué regalan hoy la verdad pero bueno accedemos al interior del estadio bueno pues seguimos viendo cómo van trabajando la parte de la zona presidencial este el palco presidencial ahí podemos ver cómo han ido eliminando todo el rastro de la parte de la visera de esta visera de esta zona mirad cómo está toda la parte del techo lo van a reformar mirad cómo caen todos los cables hacia abajo y al igual que han estado haciendo la reforma en diferentes graderíos pues lo van a hacer también aquí en la zona presidencial venga vamos a seguir viendo las novedades que tenemos aquí hoy 20 de junio de 2023 tenemos ya nuevas estructuras para el vídeo marcador en la parte norte bueno pues hemos estado haciendo un directo junto a vosotros hemos visto cómo subían la cuarta estructura para el soporte del vídeo marcador ahí lo tenemos ahora mismo en pantalla y podemos ver a los pedazos de cracks que están anclando definitivamente la pieza en la cercha como ya bien sabéis tenemos la cuarta tenemos dos a la derecha en la parte de este y dos a la izquierda aquí en el suelo pues están montando esas plataformas que ayer dijimos que eran para subir a la parte de las terchas pero hoy rectificamos y tiene pinta no lo sé al cien por cien pero tiene pinta de que estas plataformas son para acopiar material que es más aquí podemos ver cómo a pedazo de gota que me ha caído ahí podemos ver cómo ya están prácticamente terminadas estas dos que tenemos más a la derecha sobre todo viendo estos palets nuevos este material que han traído que son las tablas para colocar encima de las plataformas también aprovecho para decir que se llevan la parte del techo de los banquillos ahí podemos ver bueno lo hemos visto en el directo también y ahora mismo ya se llevan esos dos sectores de techo de los banquillos que la verdad que llevaban bastante tiempo en toda esa zona esta zona de aquí que la van a hormigonar dentro de muy poquito para el pasillo ahí están colocando el encofrado así que lo dicho toda esta zona de aquí lo utilizarán para copiar material ahí podemos ver el útil que utilizan para subir las estructuras del vídeo marcador en este caso ya en la parte norte también podemos ver desde aquí como siguen colocando ese encofrado en la parte del primer anfiteatro ya están en el lateral oeste vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis también esos nuevos muros de esos nuevos palcos entre el primer y segundo anfiteatro donde de momento ya sabéis que la parte del lateral oeste esas nuevas paredes fueron enfoscadas pero de momento aquí en el fondo norte no se ha ejecutado ese trabajo a ver ojo que tenemos nuevo material en este nuevo palco mira 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 no material en ese nuevo palco seguimos navegando seguimos pasando en este caso por la zona del lateral oeste donde lo que digo han empezado ya a colocar ese e incorporado hasta la parte central más o menos para seguir con ese recrecido como han hecho en la grada que tenemos justo encima de nosotros aprovechando la imagen vámonos para la parte del cuarto anfiteatro porque ayer vimos bueno en estos días hemos visto cómo dejaban sueltos los asientos correspondientes a estos sectores y en el día de hoy hoy 20 de junio podemos ver que los han eliminado los han retirado completamente es más ahora mismo ahí están sí 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 ahora mismo nos están quitando de este nuevo sector ya es la parte correspondiente a la esquina de la torre b ahí justo los están quitando ahora es una cosa rara es una cosa extraña porque vamos a quitar el zoom para que veáis la situación actual quitaron los asientos de la parte de la grada baja y grada alta del lateral oeste han quitado todos los asientos del primer anfiteatro para trabajar en la reforma del bowl y han saltado directamente al cuarto anfiteatro aquí arriba estos dos anillos no los han tocado ni en la parte del fondo norte ni en la parte del fondo sur ni en la parte del lateral oeste es verdad que el tercer anfiteatro del lateral oeste si vimos cómo quitaban los asientos para trabajar con la reforma del bowl vámonos a la parte de la grada la nueva grada del fondo sur ahí podemos ver cómo están quitando poco a poco ese hormigón que ya ha fraguado en esa zona que hemos visto durante estos días como han estado hormigonando y es más cuando hemos dado la vuelta hemos visto cómo seguía la agonitadora como siguen hormigonando en ese sector ya se empieza a ver un resquicio de lo que va a ser esa parte de la grada ya totalmente hormigonada gran parte de ella aunque aún falta falta mucho aún falta mucho por hacer en toda esta parte del fondo sur ahí vemos el conducto que es el que gracias a él hormigonan y me da a mí que están hormigonando ese muro ahora lo veremos desde el otro lado vamos a ver ahora cuando pasemos por ahí la esquina del fondo sur con el lateral oeste y vámonos también a la parte de la grada baja y grada alta del lateral oeste donde hemos visto cómo daban esta imprimación en estos dos sectores y a día de hoy pues siguen y continúan con toda esta zona ahí podemos ver cómo están pintando por así decir la palabra y a la derecha es donde se tienen que colocar y trabajar en estos próximos días ahí lo podemos ver está chulo el colores está muy chulo bueno no tenemos muchas novedades la verdad en la parte de las derechas ya vimos cómo colocaban un cojín de los 10 que tienen que colocar ahora 9 ahí podemos ver cómo se cae y cómo sobresale en la parte inferior la cerca siguen en la misma posición por lo tanto pues no parece que tengamos novedades ya estaremos atentos durante estos días a ver qué ocurre pero si siguen en la misma posición y no las han abierto imagino que no habrán colocado más cojines y aquí en el fondo sur igual aquí en el fondo sur igual tienen las terchas en la misma posición que ayer otro vistazo también a la parte de las conexiones que están aquí instalando en estas estructuras para el vídeo marcador vimos cómo colocaban esa escalera de mantenimiento siguen trabajando en la zona ahí están ahí podemos ver bastantes trabajadores operando en esa zona y bueno pues así están las estructuras a día de hoy las estructuras del fondo sur todo esto lo mismo lo tienen que hacer en el fondo norte y claro ahora ya con la parte del terreno de juego esta losa totalmente despejada pueden meter 80 grúas para avanzar con la instalación de la estructura que hemos visto cómo traían estas nuevas plataformas como las están montando y a la vez que en la parte oeste las han ido montando las han ido colocando en la zona del hipogeo no sé si es que lo van a subir a la cercha o simplemente para trabajar en toda esa zona y dejar todo el material acopiado pues justo en estas plataformas que están construyendo tanto en el lateral oeste como en el lateral este así que vamos a ir avanzando poco a poco hacia la parte sur la otra parte de la vista panorámica del tour bernabéu a ver qué nos ofrece toda esa zona bueno y vamos a navegar por la parte de la banda del fondo sur donde vimos cómo demolían toda esta zona ahí vemos las esperas como sobresalen claro indicio de que van a hacer un muro en esa zona y ahí tenemos los ladrillos correspondientes una vez que vayan cementando todo ese nuevo muro o ese tabique pero bueno estaremos atentos me imagino que en estos días veremos ya todo eso bastante realizado porque han tardado poco han tardado muy poco en hacer lo que están haciendo ahora mismo es más ya tenemos los ladrillos preparados así que eso en cualquier momento lo tenemos ya totalmente listo otra imagen también de la esquina del fondo sur con el lateral oeste hemos ido viendo como hormigonada en toda esa zona como van quitando poco a poco los encofrados correspondientes para formar esas filas de graderío una vez que va fraguando el hormigón yo imagino que con todo el arsenal de grúas que hay ahora mismo en el santiago bernabéu toda la estructura todo el esqueleto de lo que va a ser el soporte del vídeo marcador 360 lo terminarán antes de septiembre que creéis que pensáis me lo podéis dejar en los comentarios oye mirad cómo avanzan en la colocación de las lamas en esta parte de la visera del lateral este es una verdadera locura ayer teníamos dos sectores nada más y como hemos dicho en el exterior están subiendo las lamas en esta parte de la visera ya parte norte de la visera del lateral este así que pues bueno grandes avances de un día para otro así que bueno aquí tenemos toda la parte del lateral este ya sabéis que quitaron todos los asientos del tercer anfiteatro han comenzado con la reforma del bowl en toda esa zona y al igual que están retirando asientos también están picando ya en todo esa todo ese graderío y seguimos viendo en diferentes partes de la imagen como siguen trabajando en el segundo y primer anfiteatro donde sobre todo el primer anfiteatro de aquí del lateral este ha pegado un buen avance hasta incluso podemos ver ya los pasamanos totalmente instalados esa es la gran novedad ayer no estaba vamos a acercar la mirada para que lo veáis ahí lo tenéis los nuevos pasamanos que ya han colocado pues imagino que a primera hora del día de hoy o ayer por la tarde porque ayer por la tarde realmente yo no llegué a entrar así que bueno pues a medida que van quitando el encofrado que tenemos ahora mismo en pantalla van a ir colocando ya una vez que terminen con los pasillos con los pasamanos y la parte de la visera del palco de honor y la zona presidencial ahí podemos ver como ya han demolido todo ahora imagino que seguirán con la construcción de toda esa zona para colocar los soportes del anillo y ya pues terminar de unir todas las pantallas de la parte norte con las de la parte sur aquí seguimos viendo los andamios totalmente colocados montados e instalados lo tenemos en oferta que tenemos en la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro seguirán trabajando en toda esa zona imagino que seguirán montando toda esa estructura para dejar todo estéticamente bonito vámonos también a la parte del sky bar de la torre d donde seguimos teniendo también muchísimos andamios tendrán que seguir con las diferentes estructuras el cerramiento de la misma todos esos trabajos que conllevan la realización de ese sky bar en la torre d en esa esquina del fondo norte con el lateral este que parece también un transatlántico parece también trasatlántico con todos esos andamios porque si nos vamos hacia el lateral oeste que no ha sacado apenas lo del transatlántico del sky bar aquí de castellana pues esto es como se ve desde esta ubicación cuando vimos como colocaban unas nuevas estructuras nuevo material sobre todo en la parte norte la cara externa queda justamente al interior del bernabéu y que la parte sur aún no habían comenzado a colocar esas piezas que si estamos viendo a duras penas vemos con mucha dificultad pero ahí están sobre todo se ve muy bien aquí pero que irán poniendo en toda la cara externa de esta de este sky bar que están haciendo aquí en la parte de castellana así que venga aquí estamos bueno y antes de salir del tour podemos ver como la tapa está totalmente colocada lo que pasa es que lo han bajado al nivel de la losa ahí podemos ver las celosías incluso vamos a ver qué hacen con ese desnivel como lo van a solventar y lo que decíamos antes ahí están colocando esas plataformas esos andamios naranjas como el color butano en esos huecos entre la tapa y la grada así que veremos a ver si lo suben a la parte de las terchas para trabajar en la estructura del vídeo marcador oa ver para qué son esos andamios y otro vista citó desde aquí también de la banda del lateral este donde han aprovechado a montar estas plataformas justo detrás están los antiguos banquillos totalmente demolidos hemos visto cómo se llevaban el techo antiguo de una vez que lo han demolido y poco a poco están formando ya esta plataforma que me imagino que será para copiar material ahí quedan todavía 22 techos dos secciones de techo y ponemos el modo gran angular para ir acabando el vídeo con esas novedades del exterior del interior hoy 20 de junio de 2023 así que espero que te haya gustado espero que te mole y que lo hayas disfrutado y si es así por favor deja el like y suscríbete al canal para seguir viendo las novedades en la obra de remodelación del santiago bernabéu muchas gracias y a la madrid chao chao